Los programas sociales enfocados a temas de educación y mujeres serán reforzados en 2023, aseguró Agustín Durantes Lambarrí, secretario de Desarrollo Social. Preciso que aún no se cuenta con el monto preciso a ejecutar el siguiente año, sin embargo, una prioridad serán los estudiantes y las mujeres, por lo que se destinará al reforzamiento de estos rubros la mayor parte del recurso a ejercer, seguido de obra social. Lo que estamos buscando en la Secretaría es mejorar, evolucionar los programas que tenemos, podríamos crear alguna nueva vertiente, pero más que crear nuevas vertientes es fortalecer los programas que ya estamos ejecutando. Adelantó que como parte del fortalecimiento del programa de apoyo a las mujeres, se estará impulsando un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras, para el cual ya se están capacitando alrededor de 6.000 mujeres. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.